Hola, es un gusto saludarles y poderles compartir cuáles son las tres grandes predicciones que el video se observamos para el 2021. Hay que recordar que venimos saliendo de un año complejo, complicado, desafiante para todas las organizaciones, en donde las áreas de tecnologías de información fueron las que salieron avantes para mantener la operación en todas las industrias. Sin embargo, tuvieron que recortar los grandes proyectos de innovación y por eso hubo una caída del 13.3%. Esto no quiere decir que eso se mantenga en este año. Para el 2021 observamos que va a haber un crecimiento del 10%, aprovechando el aprendizaje que hubo en el 2020, aprovechando la base en comercio electrónico y entendimiento y aceleración y transformación digital de muchas de las organizaciones y de las personas. Entonces, la inteligencia artificial es una de las grandes iniciativas que va a traer innovación para las organizaciones, porque un mejor entendimiento de los clientes, una mejor anticipación de esa demanda, incluso poder resguardarse sobre amenazas que se vengan en un futuro, es muy importante para las organizaciones y por eso la inteligencia artificial toma prioridad en las organizaciones. La segunda solución tiene que ver con la automatización de toda la cadena de valor. Vimos el año pasado que se fortaleció el comercio electrónico y eso está haciendo que sea necesario poder tener automatizada toda la cadena de valor, desde la puesta del pedido, la configuración y manufactura de los productos, el empaque, el proceso logístico, la entrega y el cobro, posibilitando nuevas formas de cobro y todas de manera digital. Y muy importante, resguardando la información y la privacidad de los datos, tanto de las personas como de las empresas. Si bien creció el comercio electrónico, también creció la cantidad de amenazas. Y por último, la nube. La nube sigue siendo la solución prioritaria en todas las industrias, ya que se están aprovechando los recursos de nube para poder modernizar las aplicaciones y poder construir de manera ágil y rápida nuevas fuentes y formas de entrega de nuevas soluciones. Hoy estamos observando que cerca del 35% del presupuesto total de TI se va a destinar a soluciones alrededor del nube. Entonces, esas son las tres grandes soluciones que esperamos que en este 21 sigan acelerando esta industria, una industria que va a seguir generando empleos y empleos bien remunerados. Les mando un caloroso saludo. Hasta luego.